¡Muertos los dos! Muerto, me dio a mí también, pero no importa Cúbrete, cúbrete, cúbrete No te están rápido, quita que no te desangres, cúbrete Coge todo lo que tengan Tienen sniper esta gente Pero paso, no lo voy a coger ¿Tenían? Sí, tienen, tienen, pero no lo voy a coger ¡Muerto!